Yendo por la diagonal Voy templándome los sentidos Zamba de cruje en los labios Y una vidala por mis latidos Llegando al cuchi correa Abrazo y bombo me han recibido Desfilando personajes Como un cuento no contado Con apodo bien certero Al vuelo son bautizados Nadie queda sin tajada En pacha del alma de carcajada Tramonte de melodía Molina embellece el día En su cielo de poesía Y viento de rebeldía De caña y limón se vuelve adentro Mi corazón Zamba de cruje en los labios Por andenes y talleres Le chumbaba al duende un perro Y este suelo musiquero Flores, el canto y cerro Al vuelo se armó un asado Tifón de brindis Tronando vasos Pa' que vuelvan algún día Cargadas de paz la vía Y me traigan a Tafi Viejo a marcharme en su alegría De caña y limón Se vuelve adentro mi corazón ¡Gracias!